Este video es para decirles, informarles que el pinche Troek no es Cuatro Verde No, es Cuatro Verde el cabrón, se anda colgando de la verga para columpirse los huevos Y la neta, si el puto sigue abriendo los hicos que si uno es Cuatro Verde, la neta yo me encargo y lo voy a brincar Ya le dije al hijo de su puta madre que si, sigue tirando esa madre, ya sabe que tranza Si bien que venía y nos invitaba a chingadera Ah Da free Nada más a lo mejor por eso se quería enchalecar de que era Cuatro Verde, pero no es Cuatro Verde Es compilla del verbal, era mi compilla Si es mi compa, la verdad, si es acá, es compa, pero nada más hasta ahí Y ahí le dije que si sigue diciendo esas mamás, cuando lo tope lo voy a romper en su madre Y que tiene, que tira otro grupo, que se yo, Real Squad, no sé Si, uno de esos ¿Verdad? Y ahí nomás, puto sin palabras Aquí andamos bien piratas con mis compitas de los KNS De los colines de baja De colines de California Ah si, colines de California Ando drogado Andamos rebotadillos Andamos rebotados, nos voy a tener que dar otro para que reboten menos Y ahí se ve el mitito wey Mira puto, si tú no se muertes bien Te vuelves por lo que duele No es que querías, no es que lo hagas, no es que lo hagas